Yo estoy muy orgulloso del temperamento, por arriba de creo que hicimos, a mi entender, el mejor partido del campeonato de este año Hablan las claras del temperamento, la personalidad de estos jugadores Máxima, terrible, da piel de gallina honestamente Porque eso no es cualquier situación, como se encontraban Y se jugaron por enteros y con buen juego Que no es poca cosa, o por lo menos por momentos con buen juego Entonces eso satisface, no fue último para cada uno En los goles sí, en el primer tiempo dos situaciones de gol las concretaron Pero el que mantuvo la posesión de la pelota a veces bien y a veces no, fuimos nosotros El posicionamiento del equipo siempre estuvo en campo rival, siempre fue a arriesgar A ver, esto no es peyorativo, Colón vino a contragolpear, fue más que evidente No solo cuando iba ganando, sino antes también Bueno, son estrategias, hay que respetarlas Nosotros teníamos que salir a buscar, por convicción, por necesidad Y porque pongamos nuestra cancha Entonces, no podíamos hacer un partido para ver lo que pasaba Eso es lo que me pone bien Fuimos a buscar un partido para ganarlo A veces lo hicimos bien y a veces no Mientras tanto sufrimos dos contras En los goles sí, ahí coincido con vos Y van dos a cero Indudablemente, esto es por goles Pero creo que en líneas generales, insisto En el máximo respeto fuimos mejores que Colón hoy Nosotros siempre buscamos el arco enfrente Por ahí en el primer tiempo fue algo raro Porque ellos no lo inquietaban Y se terminan encontrando con dos goles Que nosotros ni nosotros creíamos Porque ellos le pegaban para arriba Apostaban una contra Y nosotros seguíamos jugando, jugando Y teníamos situación y no nos convertíamos En el segundo tiempo creo que salimos con otra actitud Y por eso hoy Unión lo empató al partido Pero nos quedamos con una bronca Porque lo podíamos haber ganado Porque creo que fuimos superior durante todo el partido ¿No estás de acuerdo entonces si digo Un tiempo y un tiempo el empate está bien? No, creo que no Porque ellos tuvieron las dos situaciones de goles Nada más y después fue todo de Unión Que es el partido que vimos nosotros Pero hay un partido raro Porque ellos ganando dos a cero Nos seguían esperando Y creo que nosotros fuimos por todo Y nos terminamos llevando un empate Que nosotros no merecimos ganar creo Para mí es muy especial Más el condimento que Y más el cariño que yo le tengo a la gente de Unión Y el cariño que me dan mutuamente Es un gol para mí muy importante Y bueno lamentablemente No se me venían ganando en primera Pero cambio todo por este momento tan especial Que la verdad se me abrió el arco Y muchos de mis compañeros de concentración Sabían que me ponían una ficha Que yo podía concretar Yo lo sabía Porque saben lo que yo quiero Unión de Santa Fe Y el cariño que le tengo a esta institución Y Y Y Y Y